Red Soulmania 40 Noche 2 Análisis picante Desde Lincoln Financial Field En Filadelfia, Pensilvania El show comenzaba con Stephanie McMahon Con una nueva versión del tema de siempre De ella, dando la bienvenida A esta noche 2 de Red Soulmania Lo más importante es que Con sus palabras confirmó Que este justamente es el primer Wrestlemania 100% bajo el mando De su esposo Paul Lavezke Que no sé por qué no le dice Triple H Lo conocemos todos como Triple H Llega Drew McIntyre Una entrada ahí, 2-3 No supera a la que tuvo en NXT TakeOver Brooklyn 3 Sobre todo porque el remix anterior De la canción de Drew McIntyre Era mucho mejor Tenía unas guitarras eléctricas Que de verdad imponían mucho respeto Si me pongan en la mesa comentarios Como ya se dijo Los comentarios de Marcelo Rodríguez Y Jerry Soto en la mesa de español La entrada de Seth Rollins Literalmente un carnaval, un circo Cualquier cosa, loco Parecía que estaba, no sé En los carnavales de acá de corriente Era una fiesta eso Era como si la fusión de No Way Jose y Adam Rose Llegaba para defender su título No lo dije todavía pero me gusta mucho Cuando ponen en el cartel de Challenger y de Champion Queda muy bien 10 minutos 39 segundos de lucha Consigo respect Fue bastante buena Empezaba rápido Drew McIntyre Con una Claymore Pero no conseguía la victoria Clipeada para Seth Rollins Y luego lo lanza como bolsa de basura Para tuitear aburrido en el trabajo ahí En el celular de su novia Otro lanzamiento Bolsa basurístico Pero Seth aplica Pedigree Y Core Storm Aunque Drew se zafa el pin Para lanzar por los aires De vuelta a Seth Y piña van, piña vienen Los muchachos se entretienen Super Kick Coder Y Bombazo que aplica Seth para Drew Pedigree Core Storm Pero el escocés sigue con vida Super Core Storm Que busca Seth Rollins Y por un segundo esquiva La Claymore Para otra vez buscar la Core Storm Shock DDT Seth Rollins escapa del pin Busca paquetito pero no Saca la Claymore Drew McIntyre Pero Super Seth sigue con vida Se zafa del bombazo Contra la mesa comentarios Pero el que no zafa Es Drew McIntyre Recibiéndole a Core Storm En la mesa Claymore para Seth Rollins Super Seth sigue con vida Otra Claymore más Y ya ahora sí No se levanta Para que Drew McIntyre Gane limpiamente Cosa que me alegra muchísimo Tenemos un nuevo campeón mundial Pesado Espectacular Al fin un buen buqueo Seth Rollins llorando encima Cosa que lo hace más satisfactorio Que encima según a Claymore Le conectó de lleno Porque tenía el ojo hinchado Todo bien con eso De que te lo mereces Que le dice Seth Rollins A Drew McIntyre Pero no hace falta Perdiste Andate Gracias El momento es de Drew Pero bueno Seth Rollins conoce internet Y sabe Que va a vender bastante El hecho de que Él le diga Te lo mereces A Drew McIntyre Como diciendo Ah mira Que caballero Que gran luchador Que trabajador No El momento es de Drew Nuevo campeón Dedicándole el título A su novia Un ratito Le da un beso Disfruta un poco Y por qué digo un poco Porque después se va a meter Con Cien Pong Mostrándole el título Enrostrándole Y parándose adelante Diciéndole Comete mi chota Y claro Cien Pong se calentó Y atacó a Drew McIntyre Se quitó la protección Parece que está mejor del brazo Y suena el tema Del Judgment Day Ya saben El meme ese De la interrupción Del Judgment Day Constantemente Quedó espectacular Buena referencia Aparece Damian Priest Para hacer Su canjeo De Money in the Bank Como lo predije Como lo dije En mis predicciones Con una sola movida Porque Drew McIntyre Estaba hecho pelota Se llama victoria Así que tenemos Nuevo campeón mundial pesado Damian Priest Llevando un título mundial Que bueno Todo este tiempo Fue Midcard Pero a ver Si ahora se vuelve mundial A la facción De los Gediondos Mientras Cien Pong Se regocijaba Disfrutando El fracaso Del tipo Que le estuvo molestando Todo este tiempo Te voy a dar duro Tenemos la Six Man Philadelphia Street Fight The Pride Que así como se llama La facción Había sido De los Afros Versus The Final Testament Estaba Snoop Dogg En la mesa de comentarios Bubba Ray Dudley Iba a ser el refiere especial No esperaba nada De este encuentro Y fue una lucha divertida Así que le voy a dar Señor Respect También 8 minutos Y 30 segundos De un combate Bastante caótico Palazos para Bobby Lashley Como en la época De sus ancestros Hacían que su cabeza Se come una silla Y palazos Para Angelo Dawkins Y también para Monte Ford Que hacen chocar ahí Espalda con espalda De Street Profit Para reventarlos Viene BFAP Al rescate Pero la castigan también Angelo Dawkins Que tumba A Cammy Rezar Mientras Ford Vuela Desde la cima del poste Unos sillazos Para Carrion Cross Y reventarlo Contra una silla En el ring Con su descendencia Lo pone en una mesa Que la pata se corre Y se rompe también la mesa Así que buscan otra Y ahora sí Monte Ford Aplica a Frog Splash Para llevarse la victoria Bueno Bobby Lashley Cubriendo a Carrion Cross Gana De Pride Lucha divertida Solo que no me gusta El resultado Porque estoy notando Que Triple H Es muy ratita De los faces Muy complaciente Muy de que Repartamos alegrías barata Al público Haciendo que ganen Los buenos Yo creo que 80% de los buenos Ganaron en estas Dos noches De Wrestlemania Tenemos LA Night Versus 6 Styles Una lucha de 12 minutos Casi 30 segundos Con sello de decente Not bad Digo cumplieron Esperaba Que sea más aburrida Pero no hay mucho Que mencionar O sea Es un combate Nivel My Event de Smackdown O My Event de Raw Un fin de semana Cualquiera Ya de por sí La rivalidad era débil Por más que le quisieron Adornar un poco A último momento Es decente Porque cumple Pero al final Es algo que no vale La pena ver Aparte Otra vez Triple H Con su favoritismo Con los buenos Le da la victoria Y la complacencia Barata al público Y hace que LA Night gane No digo que tenía que perder Capaz que El problema fue Meter a LA Night Contra J Styles Porque sabíamos que Quizá la lógica Es que J Styles pierda Y aparte de LA Night Ha vendido mucha mercancía Cuando estuvo ahí prendido Cuando estuvo on fire Con el público Quizá si se merece La victoria de LA Night Pero me está pudriendo Un poco Esta actitud Tan complaciente De Triple H Los inducidos A la Hall of Fame El papá Y el tío De Bray Wyatt Mike Rotunda Y Barry Windham Que eran equipo Llamados Dios Express Homenajeando por supuesto A Windham Bray Wyatt Thunderball Patterson Bull Nakano Creo que es la primer Luchadora japonesa Inducida a la Hall of Fame La mamá de Iroh Ata Johnson Muhammad Ali Y bueno Paul Heyman Que era la inducción Principal De este WrestleMania Cosa que me pareció Perfecto En su casa En Filadelfia En la casa de ECW Le pusieron su tema De entrada y todo Así que espectacular El tema de entrada Que tenía Allá por 2013 Me parece que estaba Bien emocionado Ahí Paul Heyman Llegaba Logan Paul En una camionetaza Azul Bien bélica Con la botella de Prime Así como esa camioneta Yo la tengo en el GTA Online Cara a cara Se llama Solo que en vez Una botella En la parte de atrás Tiene una minigun Venía acompañado De una botarga Ahí Que ya sabemos Le puede ayudar En cualquier momento Como ha pasado Varias veces Sami Zayn Como que le va a entender A Kevin Owens Que vaya Y gane el título De Estados Unidos Para así Los dos tienen títulos Midcard Cosa que me da mucho asco De solo pensarlo Kevin Owens Que sale en un carrito de golf Y cuando entra Randy Orton Retrocede Y va y lo busca Y le dice Subiste Y bueno Van ahí Una entrada Que WL2K Ya lo puede poner En su videojuego El carrito Y Randy Orton Allá atrás subido 17 minutos Casi 40 segundos Esta triple amenaza Por el campeonato De los Estados Unidos Es una lucha Con sello Arquitecto de recomendación Y candidata a lucha del año Muy divertida Triple amenaza Loco A lo primero Logan Paul Sufrió bastante Porque Kevin Owens Y Randy Orton Tenían tremenda sociedad Para encargarse De hacer mierda Al campeón de los Estados Unidos Sumamente odiado por todos Hasta que Randy Le quiere hacer un orkey A Kevin Owens Y no le sale Y bueno Se pudrió todo Randy dice Uh disculpa hermano Es un acto reflejo No me di cuenta Y nada Disculpa las pelotas Y bueno Salieron las piñas Ahí entre Kevin Owens Y Randy Orton Logan Paul llega Con doble lazo Desde las cuerdas Super kick Y doble socket De Kevin Owens Que se manda La bala de cañón Sobre Logan y Randy En la esquina Pero se come con la espalda La rodilla de Logan Que cae en sentón Sobre Kevin Pero Randy lo saca Del ring Close line de Randy Para Kevin Owens Powerslam Viene Logan Paul En las cuerdas Quiere atacar con lazo Pero cae en la powerslam De la víbora Y doble Orton DDT Super kick para Randy Y super kick Para Logan Paul Para caer sobre Logan En la decodificadora A Randy Y luego reventar a Logan Con una super body slam Desde las cuerdas Más moonsol Randy que escapa De la popa powerbomb Y aplica Orkeyo con Kevin Owens Aunque Logan viene Con la manopla Y noquea a Randy Noqueado y todo Sigue con vida Manoplazo para Kevin Owens Pero Logan se distrae Y se come Orkeyo Y Randy Descubre la manopla Así que dice Te voy a matar Con la pound kick Y la botella de Prime Lo rescata ¿Quién era? Speed El youtuber Streamer No sé qué Pero es un cago de risa Lo que hizo muy bien Su función acá en Rosalmania Le decía cosas A Randy Orton Lo empujó Muy picante Un cago de risa La verdad estuvo buena Esa parte Que encima después A Randy Orton Le dio una patada Que lo hizo volar a la mierda Le sacó el traje Y lo reventó En la mesa de comentarios Con un orkeyo Buenísimo Pero claro Randy se distrae Y se come el poste Aunque esquiva La frog splash Popo powerbomb De Kevin Owens Para Logan Paul Stunner para Randy Pero no lo consigue Kevin Y se come un orkeyo Aunque Randy después Se come el poste Y Logan Paul Con frog splash Para llevarse la victoria Kevin Owens Y retener su campeonato De los Estados Unidos Loco Menos mal Que Logan Paul Con su marca Prime Es auspiciante De Rosalmania 40 Porque estoy seguro Que Triple H Si pudiera Lo haría perder Pero capaz que Nick Khan Presionó El auspiciante Che No le va a perder Al auspiciante Campeón de los Estados Unidos Hacelo ganar Al fin un heel Que gana loco Un villano Que se mantiene en pie Aguante Logan Paul Me encantó esta lucha Tenemos Sillo Sky Versus Bailey Mano a mano Por el campeonato Femenino De la W 14 minutos 20 segundos Y de tiempo Me chupan La entrada de Bailey Ahí no sé Qué quisieron hacer Una lucha Sinceramente De la recontra mierda O sea Bailey Es una bultaza Es lenta Es aburrida Es una luchadora Que ya está A un nivel Como para Entrenar A otras luchadoras Y enseñar Movidas básicas O sea Lo conocimiento Que tiene ahí De tantos años En el mundo de la lucha Desde las independientes Y hasta llegar A WLE Y pasar de un público Chiquito A un público grande Que lo enseña A las nuevas Loco Porque es una lucha Infumable Aparte Ijo Sky Tiene movidas Que son bien mierda Ijo Sky Y está lenta Por más que a veces Saca su magia Y saca algunos suples Que son buenos Que se yo Pero nada que ver O sea Vos mirá Ijo Shirai Buscate cualquier lucha Japonesa de Ijo Shirai En Stardom La velocidad Y la intensidad Que tenía Lejos está totalmente De la Ijo Sky Esta Ijo Shirai Actual No loco Es una lucha De mierda Que no importa Y encima predecible Asquerosamente predecible Porque una cosa es Bueno Sabíamos que iba a pasar Y tenía que pasar Era necesario Porque tal cosa Y era lo mejor Viste Porque hay cosas Que son predecibles Y decir Si es predecible Pero era lo mejor Que tenía que pasar Pero no Esto no es lo mejor Otra complacencia Barata de Triple H Con faces Con chicos buenos De que Listo Ya tuviste un tiempo Tu título Ahora le toca otra Compartan chicas Compartan Les traje alfajores Para que compartan Ya te tocó a Tito Alfajorcito Ahora te toca No boludo Dale Buqueo de mierda Triple H Me quedo totalmente Con la lucha De Rhea Ripley Y Becky Lynch Y eso que tampoco Es wow Pero por lo menos Se me hace mejor que esta Y eso que dijeron Que Becky estaba Va con 40 grados De fiebre Snoop Dogg Dice La cantidad de personas Presente en el estadio 72.755 personas Y en la noche 1 y 2 145.298 personas Vamos al margen La lucha por el campeonato Universal Indiscutivo Roman Reigns El jefe tribal Defiende su título Ante Cody Rose La pesadilla americana Espectacular Entrada de Cody Buenísimo Como si fuera Que va a la guerra Entrando con esa máscara Dejándose la Brandy Dándose un besito Con su esposa Y la entrada de Roman Reigns También buena Con un coro Ahí cantando su tema Pero como el coro Dejaba A la entrada de Roman Reigns No se me hacía tan épico Se me hacía triste Porque le daba Un tono de Despedida No era un tono De que acá viene El gigante El rival a vencer El todopoderoso Era como que Mi último baile Escuchen esto 33 minutos 25 segundos De lucha Media hora De puro show En un encuentro Con sello Bargadicto de recomendación Y candidata A lucha del año Roman se libera Con codazo Toppetazo Para tumbar a Cody Pero viene patadita Y golpe a la oreja Para que Roman Después se coma el poste Saca una mesa Debajo del ring Cody Rose Pero Roman viene Con doble patada Al borde del ring Y guarda la mesa Para que la gente Se caliente Lo abuche Como Wayne Hill Que es Palazo en el lomo Para Cody Y otro palazo Y otro palazo Pero Roman se come bulldog Y cae en la figura 4 Aunque se libera Con piquete de ojos Porque estamos en Bloodline Rules Suplex para Roman Sobre una mesa Entre la gente Disaster Que no llega Bombazo Suplex Y Roman le deja bien en claro A Cody Que esta Es su compañía Pequeña perrita Fisherman suplex De Roman Con puente incluso Mostrando que algo le sabe A la lucha Roman Algo de magia Tengo Dice el jefe tribal Chocan con doble Close line Power slam Disaster kick Que conecta Pero se zafa el pin Roman Y aplica Cross Rose Aunque Cody No va a perder Con su propio Finisher Golpe bajo Para el retador Y bombazo Sobre la mesa Comentarios Más Superman Punch De verdad que Tremendo combo que recibió Pero sigue con vida Cody Coder Roman se zafa Spear Para el jefe tribal Pero tampoco Roman Va a perder con su Finisher Cross Rose 1 Pero Jimmy Uso Llega al rescate Con super kick Roman aplica Superman Punch Y suena el tema De Jey Uso Que se enfrenta Con su hermano Siendo más útil Acá Reventándose Sobre una mesa Que en su propia lucha Cody aprovecha Y busca el paquetito Pero no Se come una Spear Y lo aguanta Super Cody Que aplica Spear A Roman contra la barricada Cross Rose 1 Y Cross Rose 2 Pero solo Sico Es el que viene al rescate Ahora con dedazo Pone a Roman Encima de Cody Y luego se da cuenta Que la pesadilla americana Sigue con vida Así que lo revienta un poco Le dice a Roman Dale levantate Tenés que ganar Termina su historia Roman le dice Si ya entendí Pará Spear con dedazo incluido Y ni así Cody pierde Pero quien viene al rescate John Cena Para atacar a solo Sicoa Sacarlo del ring Y hacerle Un ajuste de actitud Al jefe tribal Epae Una ayudita para Cody Y ajuste de actitud Para solo Sicoa En la mesa de comentarios Y quien llega ahí The Rock Que venía insultando A dos manos Cada rato tenían que Censurarlo Mirá esa vibra A Wrestlemania 28 Loco Y siempre menciono 28 En todo lo que tenga que ver Con el Cena Versus Rock Porque el 29 Lo detesto No me puedes ver Pero si lo vio The Rock Y lo manda al fondo El abismo rocayoso Volvete a Hollywood Suena el tema de The Shield Y aparece Dean Ambrose No mentira Es el Rolling Que se come Superman Punch Al toque No logró hacer nada Como me cae de risa Van a cinterear a Cody Pero POM Suenan las campanadas Del Undertaker Y la cara de The Rock De que Ahora que Loco Ahora que Undertaker Que ataca a The Rock Con la garra De ultratumba Porque claro Para parar a The Rock Necesitaban Una entidad Sobrenatural Es la mejor justificación Que le encuentro A la aparición De Undertaker Además de claro El gran momento Que me hubiese gustado Que Taker Venga vestido De Undertaker Por más que Él dijo Que ya retiró Su personaje Pero hubiese estado Bueno Que aparezca Solo por hoy Roman tiene la oportunidad De finiquitar A Cody Rose Con una silla Pero ve a ser Rollins Vulnerable Vestido de Jill Encima Y dice Toma Ferra Cerrando con ese ciclo De aquella traición Pero claro Le quitó tiempo Y Cody frenó la Spear Y Cross Rose 1 Cross Rose 2 Y Cross Rose 3 Para 1 2 Y 3 Llevarse la victoria Y ser el nuevo Campeón universal Indiscutido De la WWE Que antes de seguir Voy a decir algo Lo que me tienen podrido Los posts De que Roman No se pudo sacar La espinita De The Shield Y por eso Le dio un silletazo A Seth Rollins Que prometió Y cumplió su palabra De ser el escudo De Cody Y eso le costó El título Al jefe tribal Ah le chúpenme un huevo A mi Seth Rollins No me traicionó No me hizo nada Pero si tengo una silla Y está Cody Rose Y está la espaldita De Seth Rollins Y cómo no caer En la tentación De darle un silletazo Al payaso de mierda Así me cuesta el título Quien me quita Lo bailado Volvemos a Cody Rose El nuevo campeón Espectacular Una lucha de ensueño Un My Event de ensueño Uno de los mejores My Event de la historia Súper entretenido Es para debatir Si es el mejor My Event de la historia O no Porque la verdad Que hay muchos My Event de WrestleMania Bastante épicos Hay historias Bastante profundas Bastante emotivas Hay retiros No podría ponerlo ahí Pero de que me entretuvo Muchísimo lo hizo Y aparte se sintió Como si fuera El Avengers Endgame Pero de la lucha Y que Roman Reigns Era Thanos Cody Rose Era el Capitán América Y Seth Rollins No sé Iron Man Que se sacrificó Para que gane Cody Que se yo Que digo está bien Seth Rollins cumplió su función Pero no voy a dejar de alegrarme Porque le repartieron el culo Las dos noches Bien por Cody Que agradeció Tomó el micrófono Me emocionó muchísimo Cuando le dio el WWE Championship A su mamá Es una parte que Te dan un poquito de ganas De llorar Porque tienen un significado fuerte Lo único que voy a decir Es que WWE Acá tiene la oportunidad En Cody Rose De crear A su versión De lo que fue Okada En New Japan El Okada Face El Okada De las 12 defensas épicas Titulares Cody Rose Debería ser campeón mundial Entre un año Y un año y medio Creo que es un tiempo adecuado No deben Sobre explotarlo Ni que defienda sus títulos En shows semanales Todo el tiempo Pero yo creo que sí Cody Rose Está capacitado Para defender su título En todos los pay-per-views Y tener grandes Y variadas rivalidades Lo pueden hacer Como les digo Tienen la oportunidad De crear a su Okada Al Rainmaker Claro que Una versión que puede ser Incluso mejor que el Rainmaker Porque WWE Es un gigante Y New Japan Siempre fue pequeño Pero WWE Puede hacerlo muy bien Con este Cody Rose Como campeón Ahora si fracasa Será todo de Triple H Pero de que tiene El potencial Lo tiene Fue lindo que Randy Orton Esté ahí Porque es como Cerrar un ciclo Ya que Cody Era como el protegido De Randy en Legacy Un tiempo Gran final De este WrestleMania Y la nota para la noche 2 Es un 9 Muchísimo Pero muchísimo mejor WrestleMania Que la noche 1 Claro Le puse 0 A esa porquería De onda Y mantengo el 0 Es una basura Loco Que basura De WrestleMania No importa Si leí De que Uy que épico Si chupen pija Chupen pija Me importa un carajo Fuertemente Y con todo mi ser Mantengo que la noche 1 Es una reverenda mierda Pero la noche 2 A pesar de que Para muchos no prometía Y yo la verdad No tenía Las expectativas muy altas Aunque si esperaba Que mejoren Porque loco Mejorá Loco No puede hacer esa noche 1 Impresentable Dame algo bueno La noche 2 Y lo hicieron Lo hicieron Claro que no es Nota perfecta Porque bueno Está LA Knight Versus AJ Styles Una lucha que Si no existía Estaba perfecto Y bueno Tenemos AJ Sky Versus Bailey Que es una porquería Y aparte También está La complacencia obvia De AJ Styles Con los faces Que loco En la noche 1 Y en la noche 2 Triple H Fue una máquina De matar villanos Pero de arruinarlos Ahora tenés A la cara máxima De la compañía Al campeón Del título más importante Que es el WWE Championship Que es un face Vas a necesitar villanos ¿No pensaste eso? Pelotudo Si no fuera porque The Rock se buquea solo También hubiese perdido En la lucha en equipo En el Mad Event De la noche 1 Y si no fuera porque Logan Paul es el sponsor Del evento También Y por supuesto Damian Priest Se salvó de ojete Por tener el maletín Nomás Porque era necesario Un canjeo Para sorprender Y bueno Hacer de esta noche Más grande De lo que es Pero si Damian Priest No tenía el maletín Olvídate En alguna lucha De Morondanga Hubiese estado Y hubiese perdido Te salvó el maletín Hermano Creo que los únicos Heals que Triple H Le regaló de lástima Algo Son Austin Tio Y Gerson Waller Que le dijo Tomá acá Los títulos de SmackDown Tomá premio Consuelo Esos títulos de Morondanga Tomá ahí te regalamos Pero dale Triple H Loco Qué máquina de complacer A la gente Dándole alegrías baratas Mirá que no me molesta Loco Porque no es que me molesta Que ganen los faces Porque estoy muy alegre Con la victoria de Cody Rose Creo que era necesaria Era perfecta Fue buenísimo De principio a fin Tenía que pasar Que Cody Rose gane Iba a pasar Porque se notaba Roman Reigns cansado Y que quiere No sé Irse a explorar Otros mundos No sé que va a hacer Roman Reigns Pero se notaba Que necesitaba ya Un cambio de aire Y está perfecto Loco Creo que es La victoria de face Más justificada Porque Cody Rose Es un gran face Más allá de que en las promos Sea ese face Ya blandito Que no quiere pasarse La raya Y como que muy correcto Sigue siendo un gran face Cody Rose Y lo mantengo Lo que es el mejor face Que tiene la compañía Porque no hay buenos faces Realmente Los faces que había Son baratos Chad Gable fue un tiempo Cuando tuvo rivalidad Contra Hunter Pero lo arruinaron También a Chad Gable El otro buen face Era Ortruth Pero lo que pasa Que es medio payasín Ortruth Y no está para Pero face así Poderoso Para títulos máximos No hay No existen O sea Hay tipos que son faces Y la gente le chupa el orto Pero no hay buenos faces Y Cody era el único Que se rescataba Así que Con su victoria Así la banco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!